Como el que ve? Bueno el 3 es la cadena Esta la cadena al atras? La cadena no No se para que la entregaron Por eso traje de volada Que la gente no procede Les vale una vez Es que envía dinero de la cadena Como se hace Ponganle un celular Tiene buena cara Tiene buena cara No traen ninguno En la cadena? No, toda la plaza Yo estaba en el local